Hoy he decidido hacer un viaje, como lo ven, estoy en un yate con un precioso clima, hay mucha brisa, me encanta toda esta situación, así que he probado comerciar mientras descanso porque es un poco aburrido solamente descansar, así que vamos a hacer una sesión de negociación a ver qué nos resulta. Así que si ustedes también quieren obtener información, no se olviden que comparto muchos trucos útiles para todos ustedes en mi canal, así que los veo allí y estén atentos para la próxima. Así que chicos, en este caso vamos a considerar todo el gráfico, vamos a estar trabajando con el dólar americano y la moneda de Nigeria, es una situación con un periodo de corrección, así que en esta situación vamos a tener 500 en esta posición, así que acá tenemos los dojis, pero creo que esta parte nos va a gustar más, así que vamos a estar pendientes si nos gusta o no y vamos a la opción de compra. Genial, entonces en casi este poco tiempo tenemos casi mil dólares y eso es muy bueno, es bastante interesante, ¿qué les pareció? Vamos a seguir en esta situación, nos encontramos acá mostrando toda la reversión y mira qué es lo que va a pasar en el siguiente plano. Bueno, vamos a la segunda moneda, esta vez vamos a encontrar algo más interesante para nosotros, que sea más rentable. Vamos a la segunda moneda, dólar holandés con el franco suizo, ¿qué nos muestra acá? Una situación también un poco similar, así que vamos a las cotizaciones, están subiendo un poco, así que acá tengo que pasar a mi inversión y estoy poniendo 950 y vamos a trabajar esta vez con la opción de venta, así que vamos. Perfecto, verás, en este momento vamos a bajar, así que el único caso acá que nos importa es trabajar con Bollinger. Los Bollinger nos muestran una situación en la que puede crecer hacia abajo. Acá tengo un poco de nervios para obtener dos mil dólares, así que vamos al mismo tiempo, vamos a controlar las emociones. Bien, pasemos acá al siguiente tipo, dólar canadense frente al franco suizo. Acá, ¿qué podemos ver? Consideramos todo el gráfico, lo miramos bien, analizamos, estamos subiendo todas las cotizaciones para ir mucho más abajo. Entonces, estamos teniendo una tendencia global, una tendencia global en cuanto a los osos en este momento. Por cierto, acá estoy ampliando todo nuestro gráfico, en este caso veo acá lo que estamos sucediendo y podemos tener acá el poder de los osos. Voy a trabajar esta vez con mil dólares en mi caja y aquí chicos vemos una inversión. Esta vez vamos a probar la opción de venta, así que vamos. Increíble, en este caso tengo tres mil dólares de lo que hemos hecho. Este tipo de historia es muy interesante para trabajar con esta tendencia. Así que estamos teniendo los osos justo en este momento y eso es muy importante, ¿verdad? Todo lo que tenemos que hacer es mencionar las barras verdes. Vamos a estar pendiente de eso justo aquí. Y acá usted también puede tener más señales mientras trabaja con ese mismo tipo de historia, así que eso le convendrá. Acá puedes considerar una de las señales porque estamos trabajando junto con la que está en este momento que es la discrepancia. Un poco arriesgado el tipo de historia, así que vamos a pasar al siguiente dólar americano frente a la lira turca. Amigos, quiero recordarles que ahora estoy desarrollándome activamente en mi comunidad comercial e invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo para mejorarla. Allí publico mucha información útil sobre el comercio, consejos y trucos de vida para principiantes, análisis de estrategias, material de capacitación y señales comerciales de trabajo que puedo utilizar para las capacitaciones y prácticas posteriores para ganar dinero, publico esto diariamente absolutamente gratis. Aquí hay algunos resultados de mis suscriptores, ya que fueron los primeros meses de capacitación de la comunidad que comenzaron a ganar un buen dinero e invirtieron. Todas estas, todas mis señales de estos 6 años de experiencias. Puedes probarlo tú también y obtener buenas oportunidades. Entonces, si estás interesado en información actualizada y señales comerciales confiables, vaya a mi canal a través del enlace debajo de esta descripción de este video o por el código QR en la pantalla y continuemos. Pasemos al siguiente, verán. Es un tipo de historia que se considera en las partes superiores. Vamos a considerar todo lo que vengamos en las siguientes historias. Vemos la parte inferior del TRAF, acá. Vemos un buen tráfico, nuestro gráfico. Acá tenemos otro tipo de historia para seguir en los últimos candelabros. Así que vamos a seguir los últimos candelabros que tenemos de color rojo. Por lo tanto, vamos a trabajar con $2,000 dólares. Y ahora vamos a seguir con la opción de compra ya. ¡Vamos! Estoy obteniendo muchos beneficios y eso me está haciendo muy feliz acompañado con este día. Así que acá vamos a hacerlo muy bien tomando este sol y este mar. Estamos teniendo una buena cantidad de dinero. Esta vez casi $5,000 dólares en un corto tiempo como lo pueden ver. Así que eso me encanta. Si tú también quieres tener estos mismos resultados, así que debes seguir los mismos patrones. Acá esto es muy impresionante. Busquemos nuestra siguiente salida. Nuestra tercera relación aquí. Vamos con el dólar americano y la moneda de Nigeria. ¿Qué situación tenemos acá para los osos? Acá es un rebote de los precios. Así que vamos a seguir bastante abajo en términos de niveles de soporte. Por lo tanto, acá tengo que seguir en dirección un poco, bastante tiempo para ampliar. Así que amigos míos, en este caso acá tengo que seguir adelante. Acá tengo $4,000 dólares en este bolsillo. Así que vamos a invertirlo en este caso. Vamos a seguir con los cuadros rojos. Cuatro veces. Vamos. Genial, tengo casi $8,000 dólares y tú lo estás viendo en este momento. Estoy tan feliz. Así que si estás conmigo, ya sabes que puedes también tomar el sol, disfrutar un poco de este hermoso clima. Acá $8,000 dólares no es suficiente. Así que vamos a ir más lejos. Intentamos con una segunda relación de divisas. Dólarse holandés frente al franco suizo. Yendo acá más allá, amigos míos. En este caso, no hay tanta certeza, pero voy a retarme a mí misma. Así que acá es precisamente la situación para crear unas nuevas citas. Así que acá vamos a seguir, en este caso, negociando. Acá tenemos un buen tiempo. Y es de nuevo impresionante esta parte de la historia que estoy teniendo. Algunos doshis se pueden ver. Y eso es bueno. También tenemos la presencia del MACD que nos está mostrando. La fuerza de los rojos con la línea verde. Acá me está mostrando también cuál es la situación imperante de los os. Y tú, ¿qué estás pensando? Así que acá estoy muy segura de esta situación o tal vez no. Vamos a seguir intentándolo. Vamos a ir probando. Esto nos sirve de experiencia. Y vamos a considerar otra vez la vista. Estamos trabajando acá con un periodo de tiempo que está creciendo acá. Esta vez no estoy tan segura. Vamos a seguir. No estoy tan segura. Tal vez debería dejar esta situación. Y acá tengo que ver. ¿Qué me parece? 8 mil dólares. Y si los pierdo, estaré muy, muy triste. Pasaré a ahorrar la tercera relación de divisas. Dólar canadiense frente al franco suizo. Necesito ver toda la historia. Eso es muy importante. Seguro se debe ver bien el gráfico. Y acá voy a emplearlo. ¿A ustedes qué les parece? ¿Cómo lo están viendo? Acá voy a encontrar algo. Esta vez voy a seguir con 5 mil dólares. Es una buena suma. Así que vamos a intentarlo. 5 mil dólares en este caso. Voy a seguir trabajando esta vez con la opción de venta. Así que intentémoslo. No está mal. He perdido mil dólares. Así que tenemos casi 7 mil. Exactamente en mi bolsillo. Así que eso me pone un poco triste. Pero bueno, es parte de la experiencia. Aparte de comerciar. Así que acá no voy a parar. Una vez debería recuperar ese dinero. Y voy a pasar a la siguiente relación de divisas. Esta vez el dólar americano con la lira turca. Estas son nuestras divisas. En este caso, tengo que considerar una y otra vez todo el gráfico en el que voy a trabajar. Por lo tanto, usted ve acá este tipo ondulado de historia. ¿Cuándo estoy teniendo los fondos y las tapas? Bueno, desde este punto de vista, debo considerarlo. Así vamos a considerarlo. Estoy teniendo el crecimiento hacia arriba. Tengo que decidir una reversión de precios, ¿o no? Así que acá. Estoy representando lo más bajo y no lo veo. Bien, acá. Quizás sea el próximo. Así que chicos, bueno, esto fue un gran tipo de situación para pasar acá. Voy a probarme. Esta vez pon 5 mil. Y voy a probar la opción. Vamos. Resultó un poco difícil, con muchas emociones, pero lo hemos logrado. Hemos llenado un yate, así que a mí me encantó esta sesión. Me logré llenar ese desafío que me había planteado en este yate, pero lo hemos logrado. Tengo mucha información, así como este mar, para todos ustedes. Muy útil y buena. Así que te espero ahí. No te olvides de darle me gusta a este video. Es muy importante para mí. Nos vemos en la próxima. Adiós.